Lectura del Santo Evangelio según San Marco En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todo? Respondió Jesús, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es un solo y no hay otra fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacer más preguntas. Palabra de Dios. Comentario sobre el Evangelio. Para Jesús los dos únicos mandamientos son, el primero y principal, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, y tan importante como el primero, amar al prójimo igual que nos amamos a nosotros mismos. Solo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo, y solo el amor a Dios da firmeza y base al amor al prójimo. Poner en práctica estos dos mandamientos es más importante que todos los sacrificios y ofrendas que podamos hacer al Señor.